Con el cariño de siempre Dijiste que la soltera ¿Pero por dónde? ¿Pero por dónde? Traicionera mujer Por más que yo te quiera Yo no puedo estar contigo Porque tú eres mi amor prohibido Por más que yo te quiera No puedo seguir contigo Tú tienes tu cariño Yo soy tu pacotipo Por más que yo te quiera No puedo seguir contigo Tú tienes tu cariño Yo soy tu pacotipo No es que yo no te ame Ni tengo otro cariño Tú tienes tu marido Yo soy tu amor prohibido No es que yo no te ame Ni tengo otro cariño Tú tienes tu marido Yo soy tu amor prohibido Qué bonita mujer Cañarejita Por eso te quise a ti Pero me mentiste No es que yo no te ame Y a donde están los amores cibernéticos Esos amores de la distancia Los que se enamoran a través del Facebook Así como yo Y como baila la linda gente de mi comunidad Los héroes me están matando Nuestro amor se está acabando Solo con imaginarme Que con él estás pasando Los héroes me están matando Nuestro amor se está acabando Solo con imaginarme Que con él estás pasando Dijiste que eras soltera Mentira no más me has dicho Me has engañado bonita Jugando con mi cariño Dijiste que eras soltera Mentira no más me has dicho Me has engañado bonita Jugando con mi cariño Y vaya ese cordial saludo para mi madrecita querida Allí en Ecuador, sí, sí, yo soy Luisito Guamán Por más que yo te quiera no puedo seguir contigo Tú tienes tu cariño, yo soy tu pasapiego Por más que yo te quiera no puedo seguir contigo Tú tienes tu cariño, yo soy tu pasapiego No es que yo no te ame, ni tengo otro cariño Tú tienes tu marido, yo soy tu amor querido No es que yo no te ame, ni tengo otro cariño Tú tienes tu marido, yo soy tu amor querido Así es, siempre te llevaré mi corazón Pero así como estás, yo no puedo seguir Mejor, bye bye No es que yo no te ame, ni tengo otro cariño